Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Tiene una especie como de cosita zen que hace que reconectes con la vida, con tu yo, con el karma y bueno, con todos los dioses, ¿no? Pero es maravilloso. Como de nuevo arrancamos una temporada, como ya veis y escucháis también, porque nos podéis escuchar por todas las plataformas de podcast y también por nuestro canal de YouTube, pues con todas las ganas, la energía y la alegría de compartir con vosotros esta suerte inmensa que tenemos de tener estas charlas fantásticas con unos invitados que nos marcan. Nos marcan y nos marcan la diferencia, porque aprendemos un montón con ellos, como es el caso de Javier Reguera, que es el invitado que hoy nos acompaña. Javier, ¿cómo estás? Pues muy bien. Oye, pues un placer que nos acompañes. Gracias por estar ahí. Igualmente. Pero antes, pues evidentemente hoy me he saltado un poquito el protocolo, pero es que estoy muy contento. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, oye, esto del plástico hay que explicarlo con matiz, ¿ya? Porque es verdad que nosotros grabamos siempre, para que lo sepáis todos, una o dos semanas antes, con lo cual estamos ya en el 3 de octubre. O sea, ya ha pasado todo el mes de septiembre. Pensaba que me lo decías lo del plástico y por las ODS y todo el tema de la agenda 2030. Pensaba, me van a canear por hablar de plástico. No, hombre, no, pero bueno, ya me entendéis. Todo eso es igual. A cada cual le da placer, pues pequeñas tonterías de la vida, ¿no? Así que, oye, en ese aspecto, pues sí, la verdad es que sí. Oye, sí que es verdad que es octubre, pero, hombre, aún es muy reciente el arranque de esta séptima temporada. Y os invitamos a que, bueno, ya no solo escuchéis los pasados capítulos en este inicio de séptima temporada, sino también las otras seis temporadas que tenéis. Un material ahí que, madre mía, eso es un manual. David, a ver, vamos a empezar. Venga, el reto líder de esta semana antes de entrar en la maravillosa historia de nuestro invitado de hoy. Venga, vamos a por el reto líder. Y este reto líder va para todos aquellos que a veces somos un poco perfeccionistas y que esperamos siempre el momento ideal para hacer las cosas. Y ese momento, como sabéis, muchas veces no llega. Pues mirad, hace ya unos años, un profesor de fotografía de la Universidad de Florida, concretamente Jerry Ulsman, hizo un experimento en su clase y cogió el grupo y lo dividió en dos grupos más pequeños. El primero les dijo, mirad, os voy a valorar por el número de fotografías que seáis capaces de presentarme a final de este programa. ¿De acuerdo? Y les dijo, si me entregas 100 fotos, tienes un 10. Me entregas 90, un 9. Y así vas bajando. Al segundo grupo le dijo, oye, vosotros tenéis que conseguir la fotografía perfecta. Tenéis que entregarme solo una foto, pero tiene que ser perfecta. Y os la valoraré por la calidad. Y aquí viene lo interesante. El resultado de ese experimento es que el primer grupo, el de las 100 fotos, entregó una calidad infinitamente mejor que el segundo, que se pasó todo el trimestre buscando el ángulo, pensando la fotografía, dándole vueltas, pero no haciendo nada para mejorar. Así que el reto de esta semana consiste en cada vez que pensemos, bueno, esto ya lo voy a hacer después, voy a buscar el momento ideal, voy a ver cómo lo hago, voy a darle una vuelta, pues olvidaros de ser perfeccionistas y lanzaros a hacer aquello que queráis hacer esta semana. Fíjate que es un reto líder sencillo. Pero bueno, hombre, no, sencillo no tiene nada. A mí me pasa que a veces le doy vueltas a una cosa que, madre mía, yo si hubiera tirado un poquito ya un poco más por la tangente, hubiera acabado antes. A veces también es cuestión de practicidad. No lo sé, no lo sé. Para todos aquellos que nos escucháis, bueno, pues que sepáis que si veis este capítulo en imagen, en nuestro canal de YouTube, veréis como nuestro invitado iba sintiendo. Bueno, yo creo que sé de qué va la cosa, Javier. No sé qué te parece el reto líder que nos apunta David Tomás. Mira, me ha recordado una cosa que a veces me dice una amiga consultora que dice, lo perfecto, Javier, es enemigo de lo bueno. Oh, qué buena esta frase, sí, sí. Y es cierto que con ella a veces hablo la diferencia entre ser listo y ser inteligente. Ser inteligente, ser inteligente. Esto te pasa por haberme preguntado, ¿ves? No, no, por favor. Que ahora me enrollo. Adelante. Es muy interesante lo que ella dice, Ana, porque habla de que ser inteligente tiene más que ver con tu background, con tus antecedentes académicos, con tu formación, con tu bagaje cultural en definitiva. Ser listo es aquello de aquel pequeño emprendedor rural que hizo el mejor uso posible de sus limitados recursos y llevó el barco a buen puerto. Y ese tipo de personas, los últimos, los listos, que como me imagino que hablaremos luego, es lo que en muchas ocasiones yo no he sido, pues es un gran camino para ir por la vida, ¿no? Porque al final recursos limitados tenemos todos. Ahí está, ahí está. Oye, qué maravillosa reflexión, David. Poco te lo esperabas, ¿eh? Pero ahí está, ahí está, sin duda. Y es que, bueno, yo creo que con eso damos buen ejemplo de lo que va a dar de sí esta charla de hoy. Que si te parece, David, pues empezamos ya preguntándole a nuestro invitado, Javier, que es para ti un lunes. ¿Qué supone para ti el primer de la semana? Que entiendo que esos lunes han cambiado con las idas y venidas de la vida de uno, ¿no? Pues sí, mucho, mucho. Me estaba acordando cuando me hacías la pregunta, me estaba acordando de los lunes al sol. De la película esta de Fernando León, que además es vecino mío. Me lo encuentro de vez en cuando tomando las cañas. La película hablaba precisamente de esa especie de obligatoriedad de tener una actividad que arranca los lunes a las 8 o las 9 de la mañana y no nos deja fuera de juego con respecto al resto de la sociedad, ¿no? Y es verdad que los que tenemos que agradecer, porque hay que agradecerlo en un país que tiene ese cáncer tan inmenso del desempleo, el tener una actividad laboral los lunes, pues, bueno, en ocasiones no deja de tener una carga negativa cuando vienen los momentos malos y te falta energía. Pero yo al menos, si saco el libro de la teoría y lo pongo encima de la mesa, yo al menos, agradeciendo la posibilidad de tener trabajo y en mi caso de estar trabajando en cosas que me gustan en este momento de mi vida, intento ver los lunes como una especie de renacimiento, ¿no? Donde, bueno, pues, a lo mejor me apetece más la rutina del domingo, más ocio, más familia, pero el renacimiento del lunes implica dos cosas que también son muy importantes para un ser humano, ¿no? La primera es el reto y yo creo que la segunda son las conexiones personales. No sé si es vuestro caso, pero yo veo más gente entre lunes y viernes que los sábados y los domingos. Y eso implica salir de la cueva, ¿no? Que tiene mucho sentido pospandemia. Y también lo intento ver como un aliciente. Entonces, en definitiva, es un poco eso. Es como un pequeño renacimiento una vez a la semana. Oye, pues lo comparto 100%, es verdad, ¿eh? Porque ya el fin de semana lo que te apetece, a lo mejor a veces, es incluso desconectar del mundo para reconectar contigo mismo, que para eso se ven esos dos días de descanso, bueno, aquí un poco como la gente se organice, ¿eh? Pero de lo normal, de lunes a viernes, pues oye, vas viendo gente y más con estas ganas que teníamos todos de ser de nuestras cuevas particulares, ¿verdad, David? Claro que sí. Oye, pues vamos a arrancar un poco con tu trayectoria. Hablaremos también de tu último libro, que llevas unos cuantos. Yo la verdad es que miro tu trayectoria y me siento muy identificado porque estoy también en el mundo del marketing, siempre más del lado del digital y de la tecnología, pero muy vinculado al marketing. Y tú has estado pues también esto, vinculado a grandes marcas, a toda la parte del branded content, ¿no? Ahora nos cuentas. Pero antes de empezar por esta parte más profesional, nos gusta mucho conocer un poco tu background, ¿no? A nivel familiar, qué tipo de educación recibiste, qué tipo de valores tú estudiaste en ICADE, no sé si por un tema familiar, de tradición o porque... Bueno, no sé, cuéntanos un poco cómo fue esos primeros años y cómo acabas siendo economista y luego publicista. Pues mira, yo creo que lo que marca un poco la trayectoria en el plano académico es mi colegio. Yo soy gallego, nacido en Ferrol, pero sin embargo, por trabajo de mi padre, que es marino, o laboralmente era marino, pues terminamos en Gijón, ciudad en la que viví pues desde los 8 hasta los 18 años, hasta que ya decidieron mis padres que no me soportaban y me exportaron primero a Estados Unidos y luego a Inglaterra. En Gijón había un colegio en el que fui a parar, yo creo que casi por casualidad, porque estaba bastante cerca de mi casa y bueno, era una de las referencias de, digamos que, un buen colegio concertado a disposición de una familia de clase media en Gijón, que era lo que éramos nosotros. Encontré un colegio muy tolerante a pesar de ser una institución religiosa, colegio inmaculada, padres jesuitas, pero un colegio muy tolerante con una visión muy social de las cosas, del trabajo, de las relaciones, incluso hasta de nuestras carreras profesionales. Y poquito antes de terminar el bachillerato apareció un día por allí el director de una carrera nueva que acababan de montar en la Universidad Pontificia Comillas y que se llamaba Ciencias Empresariales Europeas. Y Europa, que por aquel entonces, os estoy hablando de los ochenta y tantos, o sea, que yo estoy en los cincuenta, ya le he dado la vuelta al jamón, por aquel entonces lucía mucho el hacer una carrera conectada temáticamente con Europa, uno, y dos, tener la posibilidad de estudiar la mitad de la carrera en Inglaterra y la mitad en España. Ofrecía muchísimos alicientes académicos para mis padres que eran los que pagaban la factura y luego pues vitales para mí también que siempre es un tipo curioso, independiente y lo que quería era volar. Pero la génesis de todo aquello fue aquel cole de jesuitas en Gijón al que todavía guardo mucho cariño. Y tus padres, por lo que dices, no entiendo que ellos querían sobre todo una educación internacional, moderna, abierta un poquito al mundo, no sé qué, qué te transmitían de pequeño, en qué te insistían. Pues mira, mi padre, una persona muy orientada al esfuerzo, ¿no? No quisiera hacer una elipsis demasiado larga, pero al final todos somos herederos de aquello que hemos vivido en la infancia, ¿no? Es como si nos estuvieran programando un software con el que luego tenemos que rendir en la vida, ¿no? y hay una parte positiva en hacer creer a un niño que el esfuerzo que pones en las cosas es lo que al final recibes y esa promesa se cumple durante un tiempo. Yo creo que fundamentalmente se cumple mientras estás en la escuela y en la universidad. Pero luego, cuando eres empresario, eso no se cumple. Es un tema que he investigado y sobre el que he hablado en profundidad. Y cuando nos dijeron que tanto esfuerzo metes, tantos resultados sacas y eso lo comprobé con la quiebra de esta empresa de la que supongo hablaremos luego, te están mintiendo. Lo hacen con todo cariño porque lo que quieren es motivarte y obviamente prefieren a un hijo consciente, responsable y currante que a un niño. Pero asegurándole que siempre en la vida, en el transcurso de su vida va a recibir una parte proporcional al esfuerzo recibido y le están mintiendo. Y eso es algo que comprobé más tarde en el ámbito empresarial. O sea que padres currantes, bueno, mi madre era ama de casa, currante en casa y mi padre procedente de orígenes extremadamente humildes que, claro, vivió en carne propia la necesidad de tener que estudiar para salir de un trabajo industrial de tercera en Ferrol, en un astillero. Qué bueno. Oye, y tú empezaste, o sea, estudias esta carrera, te da la oportunidad de ver mundo, de ver Inglaterra, Estados Unidos, de conocer otras culturas, ¿no? Otra forma de hacer y empiezas a trabajar en publicidad, trabajas luego en marcas, ¿no? Fuiste responsable de Nivea for Men, ¿no? En Imperial Brands también, ¿no? En Imperial Tobacco y luego en Grey, ¿no? O sea, estuviste, pasaste también por Leo Barnett, o sea, al final, digamos que en el mundo del marketing, de la publicidad, pues, estuviste en posiciones muy relevantes, pero hay un momento que te desencantas de todo este mundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Yo no sé si te acuerdas, hubo un libro que salió, igual era por aquella época de este chico francés, creo que era de apellido Levi, que era un libro que hablaba de la publicidad del 1399 o algo así, no sé si era por esa fecha, ¿no? Pero es verdad que yo creo que al final de los 90 mucha gente se da cuenta que hay muchas marcas que al final su interés solo es venderte, ¿no? Y no hacer nada más que sea esto. Sí, totalmente. El libro está por aquí detrás en la estantería que no se ve por el tiro de cámara, pero por aquí lo tengo. Y efectivamente, tal cual lo cuentas, David, básicamente lo que me sucede es que igual que la audiencia de los anuncios, yo como profesional sufro en mis propias carnes pues los dos grandes fenómenos que han provocado un alejamiento anuncios a audiencia con la llegada de la era digital. Uno, hipersaturación publicitaria, sobre esto ya sabes que hay 200.000 estudios, pero hay gente que cuantifica la saturación publicitaria para el habitante de una gran ciudad como Madrid, Barcelona, Roma, París, en torno a 3.000, 5.000 impactos publicitarios por día, de los cuales somos capaces de recordar aproximadamente un 2%. Y en segundo lugar, las tecnologías que siempre acuden en auxilio del consumidor que la solicita, no se le puede poner puertas al campo, las tecnologías, pues los adblockers y los DVRs que tenemos junto al televisor, nos permiten bloquear la publicidad cuando no queremos verla. El éxodo hacia plataformas como HBO, como Netflix, como Amazon Prime, no es solo fruto de la calidad de las producciones, tiene que ver con entrar en un interfaz donde no hay publicidad y donde yo hago el mejor uso posible de mi tiempo. Entonces yo, como profesional, empiezo a observar todas esas cosas y me doy cuenta que si yo fuese un alfarero, pues tendría entre mis manos como una especie de jarrón que elaboro con todo mi cariño con mis manos, pero que la gente no lo quiere en su vida, porque la gente la publi en principio no la quiere en su vida. Como objeto de una investigación que tuve que hacer para mi tesis doctoral, pues me salió que aproximadamente el 95% de la población, hice 400 entrevistas yo mismo con un micrófono por la calle, aproximadamente el 95% de la gente está harta o muy harta de la publi como punto de partida. Entonces claro, dices, es que este jarrón que yo elaboro con todo mi cariño desde hace 20 años, la gente no lo quiere en su vida, nos estaremos equivocando, ¿habrá otra fórmula menos intrusiva para comunicar mensajes de marca sin dar por saco tanto? Y esa es la pregunta que me empiezo a hacer en 2005 y por eso dejo Gray. Pero claro, dejas Gray no para irte a montar la nueva, yo que sé, el nuevo Facebook o el nuevo, sino que te vas a montar un restaurante, o sea, ¿dónde lo montas por cierto, el restaurante en Madrid o? Sí, a ver, realmente fue hostelería como pudo haber sido un supermercado porque estuve rondando a varias enseñas, o sea, realmente el gran error de partida de aquel negocio fue que yo solo buscaba independizarme y encontrar una fórmula que me permitiese lucrarme y vivir de mi propia actividad sin tener un jefe, sin haber reflexionado antes sobre, oye, qué me gusta hacer o para qué valgo, ambas cosas, ¿no? Entonces, ese fue el punto de partida. Fue un restaurante, sí, pero no por una especial vocación de, ahora, todos nos gusta hacer una paella los domingos y eso, como bien dice Alberto Chicote, no necesariamente nos convierte en grandes empresarios de la hostelería, ¿no? Es un negocio complejísimo y que me arrasó por completo. Pero bueno, aquí es decir, empezaste bien, o sea, llegaste a montar tres, ¿no? Conseguiste inversores, o sea, hombre, tus conocimientos del mundo del marketing, de las ventas, de la comunicación, a impulsar el negocio. Algo harías bien al principio, ¿no? Luego te llegó la crisis, pero algo harías bien. Pues mira, creo que paqueticé bien la oferta, al final los publicistas y los marketinianos sabemos ponerle un lazo apetecible a las cosas, pero lo que hace que un restaurante te accione, yo creo que son dos cosas, que la comida esté de muerte, por lo menos no de muerte en términos absolutos, pero de muerte en relación a tu contexto competitivo más cercano y dos, rodearte de gente que sepa ejecutar eso y yo creo que no conseguí lo uno ni lo otro, yo estaba más pendiente del lazo. Contestando a lo que me preguntabas antes, el primer restaurante estaba en Fernández de la Oc 33, si alguno de vuestros oyentes quiere ir, lo que hay allí ahora es un goico, que es una enseña de un tipo que sí ha sido listo, de un tipo que monta un negocio de hamburguesas cuando ese segmento ya había explotado, no fue el primero, pero sí consiguió ejecutar su enseña yo creo que con gran lucidez y bueno, ahora tiene un emporio. Efectivamente, sí, 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 sí. Bueno, oye, y hablamos de algunos de los aprendizajes que compartes en tu libro, ¿no? En Tiempo de Reconstruirte compartes bastantes aprendizajes de esta etapa, no sé si quieres, evidentemente nos vamos a poder todos y vale la pena leer el libro, pero compártenos alguna idea que has aprendido en ese impas. Pues mira, cuando lo escribí, lo escribí motivado porque yo en la pandemia ya tenía muchas notas escritas sobre aquello porque además no es mi primer libro, de hecho es el segundo libro en el que toco tangencialmente la quiebra del negocio, pero en la pandemia yo me di cuenta que emocionalmente estaba mejor que la mayoría de la gente y me di cuenta que eso era así porque yo ya había pasado mi propia crisis varios años antes. Entonces pensé que a lo mejor contar esa historia de reconstrucción personal que me gustaría decir que fue una especie de iluminación mágica como San Pablo a las puertas de Damasco, pero que fue un proceso intuitivo y que también obviamente incluyó autoflagelación y dolor por el camino, pero que al final me llevó a vivir los cuatro, cinco, seis años más productivos de mi vida partiendo no de cero euros, de menos 500.000 euros que fue la pasta que perdí con los restaurantes. Y cuando me pongo a escribir esto y a contar esto cuando me piden contarlo en público me provoca como mucha cautela, mucha precaución porque yo estoy en las antípodas de cualquier coach vendepeines. Yo no soy psicólogo, no soy coach, no pretendo serlo y Dios me libre de ensalzar el emprendimiento a toda costa. No todo el mundo puede ser emprendedor. Se palma mucha pasta muchas veces por ser cabeza loca como yo lo he demostrado precisamente. Y lo único que sí puedo demostrar empíricamente es que hay una cosa que ha sido estudiada, un fenómeno que ha sido estudiado por la psicología positiva que se llama crecimiento postraumático y que ha sido capaz de cuantificar que entre el 55% y el 66% de la gente que pasa por una circunstancia muy grave en sus vidas, ejemplo, una enfermedad muy grave, el fallecimiento de un familiar, un divorcio que también es una circunstancia extenuante y que añade mucho estrés a tu vida, pues bien, hasta dos tercios de esa población curiosamente cuando supera el trauma está en un punto mejor de bienestar personal, de potencialidad profesional y de desarrollo mucho mejor que el que estaba antes de vivir el trauma. Esa es la explicación así más concisa que te puedo dar de lo que me pasó a mí. El sentirme sin blanca y absolutamente derrotado me sirvió para ver que estaba abierta a toda la potencialidad de lo que podía hacer. ¿Quién te ayudó en ese momento? Porque entiendo que hay un día que tienes que cerrar, hacer concurso de acreedores y eso es muy difícil. Yo toco madera que no lo he vivido en primera persona pero sí en segunda y es muy complicado psicológicamente. ¿Quién te ayudó más en esos momentos? Pues mira, en lo económico tiró muchísimo del carro la madre de mis hijas. Mucho, mucho. Sin ella las cosas habrían sido muchísimo más difíciles y te diría que lo más importante que fue superar un problema de salud debido al estrés prolongado. Todo aquello deriva en síndrome de fatiga crónica que la cuento ahora abiertamente y con naturalidad pero que poca coña hay gente aquí en esta enfermedad incapacita y les dejan una silla de ruedas. Yo corría maratones y de repente dejo de poder correr maratones porque estoy paralizado por el cansancio y no es una cosa que yo me invente. Yo quiero correr lo que pasa es que no puedo porque mi cuerpo le ha dicho a mi cabeza vas a dejar de exprimirme y te vas a parar ya. Entonces en este proceso de haber dicho así como sanación suena muy esotérico pero de empezarme a sentir mejor no me ayuda a nadie. Algún psicólogo algún libro que leí me dieron pautas como para llegar a la conclusión de lo que tenía que hacer era ralentizar ritmos y volver un poco al origen volver a situar un poco mis piezas en orden que significa cuidar el cuerpo hacerle caso al cuerpo pero mentiría si te dijese que recibí no lo digo en un sentido de frustración o de tener malos sentimientos hacia nadie pero no en el plano emocional realmente fue un camino en el desierto en solitario. Bueno pero aquí estás o sea que has podido salir por el camino has hecho el primer doctorado en Branded Content en una universidad española has montado tu empresa de Branded Content que hasta donde sé sigue funcionando y da buenos resultados has hecho una charla TED como dices tú la mejor o la que más te ha marcado en esta vida que después de todo esto ¿con qué aprendizaje te quedas? y qué mensaje te gustaría mandarte imagínate que puedes oye ojalá a Javier del año 2007 alguien le hubiera mandado un mensajito me lo hubiera podido mandar ¿qué mensaje le mandarías? Pues mira también va a sonar un poco a coach pero es ni más ni menos que la conclusión la moraleja de lo que yo he vivido ¿no? Te vuelves más productivo tu oferta se vuelve más interesante para un potencial cliente y tú eres más feliz como resultado de dedicarte a eso si eres capaz de elegir en tu actividad algo que conecta con lo que tú eres ¿no? Lo difícil para mucha gente para mí no lo fue ahí tengo una gran suerte yo siempre desde niño he querido dedicarme luego no estudié periodismo porque no estudié periodismo porque a lo mejor me apetecía más efectivamente irme al extranjero a vivir la vida loca pero mi vocación siempre ha sido escribir entonces yo lo tuve muy fácil a la hora de conectar con algo que me diese la energía necesaria como para reconstruirme yo el consejo que le doy no que le daría que le doy a cualquiera a quien le veo atormentado por un despido reciente que sucede y bueno si hacemos caso a las noticias funestas más que va a suceder de aquí a fin de año ¿no? Un revés para un empresario siempre aconsejo no poner el foco en voy a recuperar esas pérdidas o tengo que encontrar el siguiente trabajo no, no, no da tres pasos atrás ¿no? a ligera culpas porque esas culpas siempre existen y sobre todo intenta conectar con lo que te mola hacer ¿no? lo que te mola hacer no te garantiza que te vayas a poder dedicar rentablemente a eso a mí me encanta jugar al tenis y sin embargo no llegaría a nivel Carlos Alcaraz en mi puñetera vida porque no tengo talento físico pero podrías ser un entrenador o podrías tener el blog más importante de tenis o podrías crear un canal de YouTube o sea hay mil derivadas yo creo que ahí muchas veces estamos tan metidos en nuestra caja ¿no? que no nos damos cuenta que el mundo está lleno de oportunidades ¿no? es decir al final tu profesión el Branded Conded sí es verdad existe hace muchos años pero como la planteas tú pues seguramente es muy innovador y es algo nuevo y hace 10 años no se hacía así ¿no? es decir que hay muchas oportunidades para todos si tienes la mente un poco abierta sobre todo lo que decías si psicológicamente estás bien porque claro si estás hundido si estás deprimido es muy complicado que veas oportunidades ¿no? sí mi resumen que es así como muy sencillo puede seguramente parecer hasta incluso pueril ¿no? es conectar con eso con ese estado de flujo que se llama a veces ¿no? qué actividad te mola tanto que te quedas absorto cuando la haces ¿no? y si encuentras una manera de conectar eso con una actividad de la que puedas vivir eso te da un oxígeno brutal porque a diferencia de mí cuando monté los restaurantes cuando los resultados se tuercen del Excel que tú habías preparado te quedas sin nada porque el único motivo por el que has montado ese negocio es por dinero sin embargo si hay un nexo vocacional entre lo que tú emprendes y lo que te gusta hacer si los números se tuercen todavía está tu vocación tirando del carro ¿no? y eso es lo que me ha pasado a mí en los últimos años desde que quebré los restaurantes bueno lo has podido lo has podido alinear con lo que te gusta justamente ¿no? contar historias ¿no? y despertar el interés de los usuarios y el tema del doctorado porque claro lo haces en un momento en el que bueno económicamente no estás bien ¿no? tienes una serie de deudas vienes de de cerrar una compañía que tenía proyección y que era y que podía ser muy rentable enfrentarte a un doctorado que mínimo son cuatro años ¿no? vamos a poner hay que tener mucha energía o sea ¿tú cómo te lo hiciste para decir venga yo esto lo saco adelante no sé si ahí el haber hecho maratones lo que decías en crisis anteriores pues ya te ayudó claro pues mira esto es pirámide de Maslow pura y dura al final todos necesitamos tirar hacia arriba y asomarnos a eso de la autoafirmación ¿no? o la autorrealización hay personas que posiblemente más equilibradas que se autorrealizan más con actividades más del plano de ocio del plano social y hay personas cuyo significado emana más inequívocamente de lo profesional y en mi caso tengo una inclinación exagerada a lo profesional entonces yo necesitaba encontrar reto en ese plano y si el reto como te decía antes no podía ser producir y monetizar en el cortísimo plato por lo menos entendía que sumando a mi bagaje académico llegaría a un punto en el que como así fue después lo podría monetizar en el plano de la formación ¿no? el doctorado a mí lo que me ha dado aparte de todo el aprendizaje que luego he puesto en práctica y he puesto en valor en la carrera en branded content en la agencia sobre todo el acceder a puestos de profesor donde a lo mejor sin el PhD no lo habría logrado ¿no? entonces yo creo que fue y fíjate lo digo desde la autocrítica fue esa tendencia programada como decía antes en el software desde niño de el reto el logro el esfuerzo ¿no? yo creo fíjate pensando ya en la penúltima etapa de mi carrera profesional creo que lo más conveniente es un equilibrio entre ambas cosas ¿no? tener ese reto profesional está bien pero no que tu significado como individuo proceda única y exclusivamente de eso claro es que has mencionado esto ¿no? el hecho de que tienes esa tendencia profesional ¿no? a llenar tu vida con la parte profesional ¿cómo lo has hecho? ¿si has conseguido ese famoso equilibrio es decir en tu vida ha estado muy orientada hacia el profesional y has tenido o has dejado de lado familia y amigos o en algún momento has dicho oye pues esto tengo que equilibrarlo ¿cómo lo has gestionado? ¿cuál es tu punto de vista en este sentido? no soy un buen espejo es una lucha diaria y todavía lo sigo haciendo yo tengo dos hijas adolescentes y siempre tienes la sensación de no estar llegando al sobresaliente ni siquiera notable ¿no? y siempre requiriendo feedback de ellas para ver si vas por el buen camino o no entonces yo te diría que es trabajo incluso del día a día bueno pero ahí por lo menos para mí liándolo con lo que nos has ido contándonos yo prefiero decir quizá estar menos presente pero cuando estás ser un ejemplo de mira alguna cosa que me apasiona le pongo mis ganas mi energía y que te vean como un modelo a seguir en ese sentido y estás 100% que a lo mejor irte al otro lado de oye tengo que conseguir equilibrar hago algo que no soy feliz por lo tanto cuando estoy no estoy porque no estoy bien entonces a mí ese equilibrio vaya yo lo prefiero prefiero estar cuando esté ponerle toda mi atención y evidentemente hay que dedicarle tiempo y buscar la fórmula pero sí buscar esa el ser un espejo por lo menos en que lo que hagas para ti tenga sentido oye como hablando ya de tu etapa que es justo empiezas después de los restaurantes en la compañía ahora se llama ZON antes era Pop-up Brand qué retos tenéis cómo cómo llevas tú el ser pues esto el director general este liderazgo cómo lo gestionas qué has aprendido qué nos quieres compartir en esta etapa que parece que va bien encaminada y va muy alineada con lo que te gusta el camino ha cambiado mucho en los últimos tres años porque la agencia ha sido absorbida por un grupo de comunicación grande que se llama Mio Group estamos hablando de un grupo con 200 empleados que factura casi 70 millones de euros nosotros somos una parte pequeña de ese grupo pero es verdad que nosotros trabajamos una disciplina que muchos consideran la punta de lanza de la comunicación publicitaria en el futuro es decir comunicar a través de contenidos que la audiencia quiera recibir voluntariamente en lugar de interrumpir a esa audiencia entonces bueno ahora estamos enfrentados a un reto diferente y mucho más bonito que es encontrar sinergias con un grupo que tiene al frente a una gente con un talento comercial brutal a lo que yo sumo el conocimiento de mi disciplina y que ellos no tienen entonces estamos en el momento más bonito del ensamblaje de piezas porque hasta hace un año yo no estaba físicamente con ellos hace exactamente un año yo dejo mi oficina que estaba pues casi en la confluencia entre Gran Vía y Alcalá y me voy con ellos primero a Torre Europa y ahora estamos en un edificio muy bonito que tiene el conjunto del grupo al lado del retiro entonces estamos en esa fase de creciente sinergia de creciente lubricación de las piezas y de ensamblaje y es bonito porque sobre todo en esta época donde una micropime sufre tanto por el oleaje del océano que te azota por la tempestad por los vaivenes económicos parece que nos hemos instalado en una crisis perenne que no amaina nunca y en ese contexto el haber subido a bordo de un buque que tiene mucho más tonelaje y que lleva un rumbo muchísimo más estable pues es algo que no voy a decir que haya sido suerte pues seguro que algo habremos hecho bien para el camino para que ellos se fijasen en nuestra actividad y decidiesen atraernos a su familia pero bueno es un reto brutal por el que bueno yo en este momento me siento muy agradecido que bien oye y aquí la la conclusión es esta un poco también lo que lo podemos leer en el libro tiempo de reconstruirte al final casi siempre se sale es decir como como decías antes en la mayoría de los casos se sale tú pasaste esa crisis profesional que luego evidentemente pues derivó en personal pero aquí estás y compartes este aprendizaje y además hay una cosa muy buena que lo haces pues desde la humildad y desde la vulnerabilidad que no es tan común y que yo creo que tenemos que reivindicar más todos tenemos fracasos todos tenemos errores debilidades y parece que tenemos que ocultarlas cuando yo creo que es mucho mejor compartirlos y conectar de forma más directa y además el brand de content muchas veces va por ahí por acercar las marcas y las personas a esto nos quedamos sin tiempo y nos queda la última pregunta y es a ti Javier ¿quién o qué te inspira? pues mira sin duda esta fue muy fácil de decirlo sin duda mis hijas yo te diría que porque aunque el libro tampoco es un libro de psicología hay una parte inevitablemente autobiográfica al principio donde hablo de que en los peores momentos el enemigo no era lo que me había pasado el enemigo era mi cabeza multiplicando por 10 lo que me había pasado en la medida que doy esos pasos atrás y soy capaz de centrarme en el presente en lo que hago hoy mañana ya me preocuparé por lo que hago mañana voy eliminando la tristeza por todo lo que he perdido en el pasado y la ansiedad por todo lo que me va a pasar en el futuro la magia de los niños que son sabios es que están en el presente las mías se están abandonando ya el presente que es una tristeza porque en la medida que abandonas el presente llega eso llega la nostalgia la tristeza y la ansiedad por lo tanto cuando eran más pequeñitas pues eran como yo así lo veía además cuando eran pequeñitas era justo cuando yo estaba atravesando este desierto y las veía como pero de verdad no estoy exagerando las veía como dos sabias de Grecia que eran capaces de aportarme esa serenidad que yo no tenía que bueno oye pues nos quedamos nos quedamos con esta idea os recomendamos a todos el libro de Javier en este caso tiempo de reconstruirte ¿vale? cómo convertir una crisis en un trampolín profesional que en tu caso se ha cumplido a la perfección tenemos Edu tú no te vas a reinventar porque tú empezaste con la radio y ahora eres ya de podcast no te hace falta reinventarte pero bueno en el libro hay consejos que te van a servir seguro también como a mí estoy seguro porque la vida iba a decir que la vida es un carnaval o una tómbola que a la par porque sí que es verdad que esto es no parar y sí que conviene conviene estar ahí siempre atento y libros como el de nuestro invitado de hoy Javier Requeira creo que son yo creo que indispensables para pues ver que evidentemente la vida da muchas vueltas ahora sin bromas y que es importante estar preparado y sobre todo reflexionar bien hacia dónde vas y qué es lo que haces y qué es lo que dejas de hacer con la mayor y bueno evidentemente con la tranquilidad que cada uno tenga Javier ha sido un auténtico placer que nos hayas invitado y te agradecemos la fantástica charla en la que hemos aprendido mucho contigo y te invitamos a que cuando tú quieras vuelvas aquí a charlar con nosotros pues muchas gracias y ya que sepáis que ya tenéis otro oyente en el podcast ya me he suscrito uy qué maravilla pues es que madre mía menudo regalo menudo regalo sí señor Javier muchísimas gracias muchísimas gracias y David oye que les decimos a las amigas y amigos inspiradoras e inspiradores aparte del derecho a suscribirse que ya seguro que ya están suscritos todos pero qué les decimos en esta semana que empieza pues mira daros las gracias como siempre como os decía Javier suscribiros también o recomendarnos cada vez somos más ya por suerte nos contamos por miles así que esto es fantástico y luego pues también recomendaros que sigáis el reto líder esta semana acordaros como el experimento que contaba del profesor de fotografía Jerry Ulsman lanzaros no seáis perfeccionistas y hacer cosas hacer muchas cosas y seguro que acabarán saliendo bien por lo demás pues desearos una feliz semana y nos vemos la próxima semana muchas gracias suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal